Amigos, aquí se habla español. Vamos a brindarle un fuerte aplauso a nuestro invitado, el señor Wilson Suez. Hola Wilson, ¿cómo estás? Todo bien, buenas tardes, buenas tardes a ti y a toda la República Dominicana. Oye, estoy contento de tenerte aquí en el programa, sobre todo porque quiero preguntarte cosas que no había tenido el chance de reencontrarme contigo. Tú has venido muchas veces aquí se habla español. Pero tengo que confesarte que eres una de las transformaciones más radicales que he visto en el mundo del espectáculo y de la comunicación. A ver, desglosame eso. Te desgloso eso. Eres una persona completamente distinta hace 2, 3, 4, 5 años que más o menos nos visita y hemos tenido la oportunidad de compartir. Y ahora veo un Wilson completamente distinto. ¿Qué pasó a Wilson? Eso que dices es de manera general, lo han dicho algunos artistas en misma casa. Y no es más que, bueno, lo primero es que el tiempo y la madurez hace que las personas cambien. Para bien o para mal, aparentemente ha sido para bien en mi caso. Y entonces esa experiencia acumulada, ese deseo de ser, de estar, de llegar de tantos años, Dios dijo que era ahora el tiempo. No siempre se dan las cosas como tú quieres, cuando tú las quieres, cuando quizás estabas buscando una oportunidad en este mismo espacio. Llegó la brecha digital, llegó el cúmulo de experiencias, las ideas, la inversión quizás. Y entonces duré mucho tiempo tratando de decirle a productores, mira, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer esto. Yo te llamamos. Ok. Entonces todas esas cosas las fui acumulando y ahora con mi propia plataforma estoy demostrando lo que yo tenía para darle al público. Dentro de tu frase dijiste que Dios te dijo que este es tu tiempo. ¿Tú eres un hombre creyente? Sí, soy un hombre creyente sobre todo porque hice todas las diligencias por habidas y por haber. Y no llegaba, no conectaba, no llegaba el momento en que yo me sentía pleno de manera profesional y entonces son cosas de Dios. ¿Ha cambiado hasta tu manera de, tu estilismo? ¿Ha cambiado tu manera de vestir, tu look? O sea, de verdad que es una de las transformaciones más radicales que yo he visto. Si estuviera Tania aquí, cambia, pero... Está bien. Sí. Realmente con el tiempo son 43 años ya, así como tú me ves. Y entonces... ¿Por qué dice cómo tú me ves? ¿Cómo tú me ves? Pues me veo de 22. Me veo de 22. Ah, ese era el comentario que tú estabas procurando. Claro, papá. Ah, ok, ok, ok. No, 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 está bien, pero como tú me ves, ¿cómo te veo? Entonces, ya no le dejo nada... Él entiende, Daniel, que aparenta de menos. Exacto. Ah, bueno, está bien. Ya no le dejo... Eso es importante, que él lo crea. No, que ya no le dejo nada a la suerte, yo lo digo. Ok, perfecto. No, 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 en ese momento. Y entonces, en nuestra plataforma, un trabajo serio, una obra estelar que la gente, merece respeto, vamos un poquito más, para estas sociedades, que le importa mucho el código de vestimenta y cómo andas, con quién andas, etcétera. Entonces, ahí es, ahora respetamos al público. Si me tengo que poner un t-shirt, salgo con un t-shirt. Yo estoy siendo yo lo que no podría ser por encajar. O sea, este es el verdadero... Ese soy yo. Ni más ni menos. Lo que veíamos antes era un muchacho que andaba haciendo casting para ver donde encontraba trabajo. Haciendo casting para ver y para encajar y que fulano y que el formato... Sorte esa vaina. Ok. Sí, dejó de importarte encajar o que te encajen. O sea, a ti te dejó de importar eso, ¿no? Exactamente. Eso es así. Eso es así. Sí, bueno. Sí, no te preocupes. Bueno, no te preocupes. Bueno. No, porque si hablamos de ese tipo de encaje, yo te doy la luz. Pero el encaje que tú dijiste... No, claro, estoy hablando de eso profesionalmente. O sea, que yo soy incapaz de hacerte un comentario. Ah, pero que tú lo digas y me des la oportunidad de hacerlo. Sobre todo tú, ok. Wilson, ¿tu vida transcurre en Santiago? En Santiago de los Caballeros. Allá estás constantemente. Está mi familia, mi plataforma, mi casa. Cuando dices familia... Mi círculo... ¿Vives solo? ¿Eres soltero? ¿Estás casado? ¿Tienes pareja? Soltero ahora. Conociendo a una persona. ¿Vives solo? No vivo solo. ¿Vives con tu familia? Con quien estoy conociendo. Ah, ok. Papo, de conocer. ¿Y cómo se conoce? En Dajabón. Viva aquí, duerma aquí. Entonces ya yo te conozco y ven. Ok. ¿Estás con la luz? Ya va a momento. Conocer bien. ¿Y después de cuánto tiempo tú tomas esa determinación de para conocer a alguien? Ya como un año yo me caso. Ah, como... O me devuelvo. Claro, porque me pone nervioso. Te casas. Muy interesante, perdón, José. No, no, yo estoy viendo qué es lo que pasa. Imagínate tú. Alguien que quiero conocerte. Ven, te muédate para mi casa. Oye, yo metería todas las cosas de valor en una caja fuerte. Daniel. Si se llevan, se llevan. ¿Qué pasó? Mira, a propósito que Wilson dice que está conociendo una persona, pues yo voy a ir directo al grano porque es que... Dale, ven, dale. ¿Cuántas cosas no se han dicho de Wilson? O sea, se han dicho un montón de cosas. ¿Directo al grano dijiste? ¿Te estás llevando a la contraria? Sí, sí. No, y tú puedes venir. No, no vaya, no le hagas caso. ¿Dijiste directo al grano y estás dando muchas vueltas? Wilson, dime de tantas cosas que se han dicho. Una gran verdad y una gran mentira. De Wilson Sued se han dicho muchas cosas. Una gran verdad y una gran mentira. Una gran mentira. Detalentado, Bucabaya, Chipero. Ok. ¿Chipero te han dicho? Campesino. Sí. Son grandes vainas mediáticas. Ok. Y una gran verdad, sobre todo ahora. ¿Tu preferencia sexual? No, por eso no, porque yo lo dejé completamente claro en días pasados. Sí. En una entrevista que me hicieron. Se quedaron allá abajo preguntando que si el tipo es pájaro. No, no, no. Yo no me chito así. Yo me chito con orgías. Eso es lo mío. Ok. Pero una pregunta. Cada quien tiene su preferencia. Cada quien lo hace con televisión, con revistas, con dos personas, con tres, con cuatro. Yo me chito en orgías. Oye, bien. Perfecto. Ahí mismo en el tema de dentro de tu pareja, que vives con esa persona para conocerlo y demás. Cuando tú vayas a tomar la decisión de casarte, ¿lo vas a tener que hacer en Estados Unidos o aquí en el país? Si fuera un hombre. No, no, no. No, porque aquí se casa la gente. No, de hecho yo he tenido ya dos matrimonios. Los niños que han fracasado por el... Yo descubrí que no estaba estructurado para amarrarme con nada ni con nadie. Yo soy demasiado libre. Yo soy demasiado libre. Además, según lo que me explicas, utilizando tus propias palabras, que te excitan las relaciones sexuales numerosas. O sea, tu boda va a ser una fiesta de amigos. ¿Te vas a casar con...? No, porque eso es lo bueno. Ya no hay boda. Ya no hay boda. Porque es el disfrute, ¿no? En un momento determinado, 50, 60, como dice mi abuela, tú verás que cuando tú quieras tener familia, ya se te va a caer... A todo el mundo se le cae a los 60, con o sin familia. No, gracias a Dios, la tecnología y la cosa... Ajá, entonces, en ese momento, entonces, mira que tú vas a ver buscando muchachita, la busco. Yo lo voy a hacer primero. Exacto, exacto. Yo lo voy a hacer primero. Wilson, te noto increíblemente cómodo ante toda la cosa que se genera a tu alrededor. O sea, eres un tipo que se disfruta todo este proceso que te está pasando. Incluso lo notan bueno. También te noto cómodo en medio de la polémica. Aprendí a conocer esta sociedad, aprendí a conocer las cosas no tan bonitas que tienen los medios de comunicación, la televisión. Estoy viviendo pleno, estoy viviendo como yo quiero. Me ha llegado un semi-éxito porque faltan muchas cosas por hacer de manera profesional. Y eso te da seguridad, te da comodidad, en verdad. Y eso es lo que estamos viviendo ahora. ¿Sientes que este semi-éxito, como tú lo llamas, te ha trastocado la personalidad? Sí, porque que antes me importaban cosas. Y gentes, incluso, personas. Mira que, cuidado que, ese Sarkos, que todo el mundo es un grupito en la capital. Yo, ¿verdad? No pasaba nada. Ahora que me importa a mí que Sarkos, que el otro, que no pasaba nada. Ok. Entonces, estoy siendo yo. ¿Me metiste como ejemplo? ¿Me metiste como ejemplo? ¿En algún momento te importé o nunca te importaba nada? No, no, yo creo que no. Fue como ejemplo. Ah, ok. De hecho, admirador, Sábado Sensacional. Perfecto, gracias, gracias. Y cuando dice que lo negativo es que, lamentablemente, la comunicación cambió, el juego cambió. Llevo un contenido social, llevo cosas bonitas, un programa light como este, y se me quedan los números abajo. Claro, te entiendo. Entonces, incluso a lo no tan bueno, como yo sé lo que estoy haciendo, como estoy decidido, como hablo abiertamente, le tengo que mencionar a la madre a quien se la tenga que mencionar, sin problemas. No, además que estás en un medio cuyos códigos son más amplios que los de la televisión abierta. Fui a un programa y dije absolutamente todo, con toda la verdad, porque cada vez que alguien entendía que podía tirarme, que podía refutar lo que yo estaba diciendo, venían con el clichecito. Que si fulano, que si visa, que si deportado, que si es padre. Entonces, yo fui a un programa y desglosé, le dije lo que querían saber y un poco más. Ya, para que no se hable más, que además es una muy buena política. No, cuando tú quieras hablar, bueno, pues se lo dijo él, que tú vas a hablar. Exacto, y ya. Se lo dijo él. Además, yo creo que ya está fuera de contexto, fuera de moda, fuera de todo. Además, fuera de, hasta de buen gusto. Estar haciendo una entrevista solamente en torno a la sexualidad de una persona. Ya está, bueno, ya. No, y no solo eso, con todo. Entonces, yo fui ahí y con cualquier cosita que yo entendía que me pudieran tirar, refutar, entonces ya están colgados ahí en el canal de YouTube. Pero eso lo dijo él, que tú no estás diciendo nada. Tú eres un hombre inteligente. Absolutamente toda la verdad. Tú eres un hombre inteligente. Después que, a ver, que tienes que transigir un poco para que no se te caigan los números, pero que tú mismo, como tú mismo acabas de decir, al llegar a tu casa, aunque tengas muchos views, aunque tengas mucho éxito, aunque te hayan entrado dos o tres clientes nuevos, cuando te ves, te dices, Dios mío, coño, esto no está bien lo que estoy haciendo. ¿Alguna vez te ha atacado ese remordimiento? A mí sí. Te lo digo porque a mí sí. Yo he hecho cosas de las cuales no estoy contento de haber hecho en la televisión. No, pero no en ese tenor. Oye, digo, coño, por fin. Yo digo, ahora, qué bueno que lo hice. Pero ha habido un par de personas que yo he hablado, obviamente, con la verdad. Yo no invento. Yo te digo la noticia y doy mi opinión. Yo no tengo que decir, Daniel Zarcos tiene que hacer tal cosa. No, no, no. Tú haces lo que tú quieras. Yo, siendo una crítica constructiva o destructiva, pero a mi manera. Y entonces, en ese sentido, creo que he atropellado a un par de personas y no... Me sentí mal por esa persona, pero cuando vi los números, se me pasó. Cuando viste los números, se me fue. ¿Qué pasó? Ahí mismo con el tema de los números, yo vi una entrevista o un fragmento de una entrevista que te hizo nuestro amigo Luis Nicorporán, donde en el fragmento que yo pude ver, lo que yo vi era a Wilson Swett diciendo que los únicos canales de YouTube que generaban dinero de manera real en este país, era el tuyo y el de Santiago, que todo lo demás era de 500 dólares para abajo. ¿No fue una frecura por parte de tuya, decías? Realmente fue una frecura porque le faltaron como dos, pero el resto sigue haciendo el intento. ¿Cuáles son los dos que te faltan? Plataformas digitales, la número uno a los foques, Luis Nicorporán, Carlos Turán, está Capricornio, está Vladimir Haques y Directo al Show. Todo lo demás está haciendo el intento. Y lo van a lograr. El mañanero está haciendo el intento. Perdón, me faltó ese. Disculpa, pido disculpas. No, yo soy coherente. Soy coherente. No somos santos de la devoción, ninguno de los dos, pero es un tipo coherente. ¿Y por qué tiene problemas? ¿Por qué existe esa especie de rivalidad? Yo siento, mira, por ejemplo, nosotros en la televisión tradicional tenemos varias cosas y varios puntos que sabemos que funcionan. Correcto. ¿Verdad? Y nosotros los aplicamos según el rating y según las cosas y la gente va respondiendo. Correcto. Ustedes también, en el mundo digital, tienen un código y tienen unos puntos que saben que funcionan. Correcto. Solo que en televisión a veces, como es todo un equipo de producción que funciona para implementarlo, caramba, no es una forma tan descarada como a veces noto que pasa en el mundo digital. Cualquier tipo que quiera llegar a tener views en el mundo digital, agarra y se mete contigo y te insulta. Confirmado. Buscando que tú vayas y le respondas. Y entonces después que se responden, van y entonces buscan dos, tres aliados que se respondan en la vaina. Y entonces es un, ya está, está como, porque además cuando tú haces eso llega un punto en que, en que qué otra cosa nueva tienes que hacer. Ahí es que está la diferencia de la plataforma directa al show y de Wilson Suez. Yo tengo una lista buscando eso que tú dices, el match con nosotros, conmigo, y yo lo tengo ahí. Yo sé cuándo y cómo, a mí nadie me va a poner en la palestra. Yo sé cuándo respondo y a quién le respondo y dónde voy. Otros sí, otros se desesperan y diarios que fulano me digan. Pero eso es otro tema. Además, uno no anda buscando, yo no ando buscando problemas, es que se me pegan a mí. Ok, que se te pegan. Wilson, yo lo convierto, yo lo transformo en digital. O sea, tú dices que tener views prácticamente te convierte en un imán para los problemas. Exactamente. Ok, perfecto. Una preguntita, Wilson. Tú sabes que admiro mucho tu trabajo, lo que estás haciendo. Esa forma. Así vamos a empezar. Así vamos a empezar. Espera un momento, espera un momento. Él se está expresando, entonces déjalo. Pero sí vamos a empezar. Yo te admiro tanto. Ay, yo te admiro, te quejes. No, pero quiero hacer una pregunta directa al grano también. Entonces... No, directo al show, no es la cosa. El show, sí. Es que directo al grano. Esa forma que tú tienes de ser tan franco, tú dices, le mencionan a la madre a cualquiera. ¿Te ha traído problema legal a nivel de demanda? ¿Tú has sido demandado? Realmente no, realmente no. ¿En serio? Porque eso de mencionar a la madre es un decir. Porque hay que tener cuidado con eso. Precisamente me pronuncié en días pasados por un locutor que hizo lo propio con nosotros. Y entonces, pero yo tengo, es que lo que pasa es que mi experiencia y mi preparación durante tantos años, hay una línea que yo nunca voy a cruzar. Y no digo que no, porque soy humano, pero trato de cuidarla. Y es esa que mencionaste. Pero ahora mismo tenemos como tres notificaciones. Una de un funcionario, me acaban de mandar una demanda por contratar a una persona. Nadie sabe eso todavía. Mañana voy con eso, no se lo voy a decir aquí, porque se van aquí los números. Y una notificación por haber puesto una imagen de un señor que era, que no estaba preso. Cosas del Vendor. Entonces, pero esas yo las dejo que corran. Claro. Ya cuando yo vea lo último, entonces ahí no... Cuéntame una cosa, ¿y quién te está demandando por Vendia Carolina? No, por Vendia Carolina no. No por Vendia Carolina. Vendia Carolina estamos todos bien. Si quieres te hablo un espacito de eso ahorita, pero no es Vendia Carolina. Precisamente por ahí va mi pregunta, Daniel. Ningún Ruggío pone proyectos para tirar así al aire, aventurarse. Ni ningún Ruggío incursiona en política. Y tú ambas cosas las estás haciendo. No, qué difícil ver la palabra Ruggío en ti. Sí, me lo acaban... Pero es así, es así. Esa es la verdad. Pues yo que se lo dije. No, quisiera decirte un... Adelante, adelante. Entonces, precisamente, ¿cómo está el bolsillo de Wilson Sweat? Porque te ves muy tranquilo, como dijo Daniel. Desde el principio te veo con una paz. Eso fue lo que yo aprendí. Nadie que no tiene dinero se sienta de esa forma y habla con esa paz. Eso fue lo que yo aprendí. Yo sí conozco a muchos, mi amor. Eso fue lo que yo aprendí. Que la vaina se vea bien, lo otro es pan conmigo. O sea que estás bien. No, no, roto. ¿Tienes otra? Roto, roto. ¿Tienes otra entrada aparte de los medios digitales que estás llevando? Como no tengo familias, hijos, esposas que mantener ni darle dinero para... ¿Te dedicas a otra cosa aparte de la comunicación? Tienes suerte, hermano. ¿Tú nunca te has divorciado? Sí, me divorcié. Ah. Pero... ¿Pero con hijos? No, sin hijos. Ah. ¿Pero no tenían aquedad en ese momento? Exactamente. Ahora sí. Entonces, yo vivo el día a día como me apetece, como quiero vivir. Cómodo, cómodo. Sin cosas suntuosas, pero tampoco pasando calamidad. Porque precisamente me descapitalizo por invertir en lo que yo creo. Hacerlo ahora para sacar después. Con una base ya certera de una plataforma, pero es lo único que hago. Publicidad, marketing, en directo al show, etc. ¿Qué opinas? O sea que tú no eres espléndido, ya. O sea que tú no eres espléndido. No, no lo soy. Pero bien hecho, bien hecho, que lo dejes bien claro. Que lo dejes bien claro. No soy espléndido. Aquí lo que vas a encontrar es amor. No una jipeta. Amor y si me gusta, porque tampoco es a lo loco. Sí, tampoco es a lo loco, que uno le da amor a quien sea. Uno no nace así, con ese cue de balde. Entonces, vamos a cotejarnos a todo el mundo. Es verdad. Mira. ¿Qué opina tu familia acerca del nuevo Wilson Sué? ¿Estás bien? ¿Te manejas bien con todo? Es que ese ha sido el de ellos siempre. Ah. El otro era un personaje para encajar, porque los medios, porque buscando vallas. Pero este ha sido siempre, además, tú sabes que tú puedes ser una estrella mundial. Pero para tu casa, tú eres el muchachito mocoso, quítate de ahí, ponte para acá. Entonces, ha sido lo mismo en mi casa. Mi mamá a veces. Dime ahora. Tranquila. O sea, los dos días le mando el número. ¿Usted ve? ¿Tú te inquietas? Con lo del tipo, con lo del locutor. Mire, ahí la mencionaron, pero usted se trae. Mi hijo, bájale, que la gente, qué sé yo, qué. Mi mamá, yo estoy pago hace rato. Yo estoy pago hace rato. Entonces, Wilson, y disculpa que te interrumpa. Tomando eso en cuenta, y quiero utilizar tu respuesta como consejo para mí, Corleone, que estamos empezando. ¿Qué? Sí, que estamos empezando en esta carrera. ¿26 años empezando tienes? No, no, no. Empezando esta carrera no. Ah, ok. Tú hablas mucho de que cuando se presentan los problemas, y luego tú ves el número. Corleone va a cumplir sus primeros 10 años, aquí se habla español. Sí, sí, para que sepa. Le sale pensión ya. Entonces, tú, cuando tienes el problema, que luego ves el número, dices, bueno, pues al final valió la pena. Al final, el mensaje es, busque el view, no importa cómo. Para todo es una técnica. Lo que le funciona a Sarcos, no te funciona a ti. Es como que un equipo, porque yo, dentro de esos números sucios, de esos números ratas, de esos números Mami Jordan, dentro de esos números yo mantengo calidad, yo mantengo respeto al público, yo mantengo una línea gráfica, yo mantengo una imagen, y yo no tengo que bajar hasta lo último. Perdón, dijiste, ¿números qué? ¿Sucios? ¿Números ratas? Sí, los Mami Jordan, el mundillo. Perdón, discúlpame que te pregunte. Una dama. Yo no vivo aquí, yo voy, vengo, no tengo tanto tiempo para eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Por qué los llamas así, esos números? Detrás de los números sucios. ¿Números sucios qué son para empezar? Ok, cuando tú empiezas a hablar o atacar a Mami Jordan para que ella te devuelva, o pagar a Mami Jordan para que vaya a hacerte tu show de mal gusto a un escenario. Ah, se ha llegado a ese punto. O cuando dicen que tú tienes a alguien embarazada en Santiago, una de las modelos de esas, de las afer tuyas, que tú embarazaste una, y entonces yo voy directamente donde la tipe y muestro la cosa en pantalla. Esos son números sucios. Son golpes bajos que llamamos nosotros, golpes bajos. Números sucios. Oh, ¿quiénes hacen eso? Y ha llegado, y se está llegando a ese punto aquí. No, peor de ellos, estoy diciendo bonito porque es un horario... ¿Y quiénes hacen eso aquí en el país? Casi todos los que están, todos los del resto que están buscando posicionarse. Por ejemplo, Wilson, yo no quiero creer, y sácame tú de esto, yo no quiero ni pensar que esos videos, a ver, subidos de tono o sexuales, que de vez en cuando aparecen en las redes sociales porque se hackeó una cuenta, o sea, no quiero pensar que eso sea que se hace a propósito como parte de una campaña, no quiero creerlo. Que los filtran, no porque son los mismos actores que los filtran. Por ejemplo, el otro día, a propósito de la material, que subió unas imágenes, la gente se le fue el afán del OnlyFans. Nadie estaba preguntando, nadie le estaba mencionando, salió ella, que ella se siente plena con una foto más peor. Eso es detrás de los números sucios porque el OnlyFans estaba bajito. Al otro día, cuando tú te entraste, está fácil de ver, ya habían cuatro mil y pico de suscriptores más. Y tú tienes, tú dispones de un presupuesto para OnlyFans? No, el presupuesto corporal está, pero yo no lo voy a hacer. No, 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 digo yo, tú pagas 20 aquí, 14 allá. No, porque todo eso se va por Telegram, todo eso está en Telegram. Ok, perfecto. Además, uno como medio, uno truquea. Están bloqueando, están dañando el negocio de OnlyFans. Claro, además uno truquea, fulano tú lo tienes, mándalo, haz un chismeno de calidad, pero no lo pagué. Ok, perfecto, pero tú sí, sí ves cosas de OnlyFans. Claro que sí. ¿A quién sigues tú en OnlyFans? ¿A quién chequeas tú? ¿El OnlyFans de quién chequeas tú? No, yo tengo una cuenta como las muchachas, como las mujeres de la televisión, una cuenta fake para brechar. ¿Cómo? Espera, espera, no la actúa. En este momento, le doy permiso a cualquiera de las chicas. Todas tienen. ¿Usted tiene Instagram falso? ¿Va a brechar? ¿Abel, sí? No, yo tengo el Instagram de mi perro. Velo ahí, míralo ahí. Sigan viendo, mi gente. Pero es público que soy yo que lo manejo. ¿Usted tiene, perdón, señora Lisa Blanco de López, doña Lisa? ¿Usted tiene, doña Lisa, porque es una señora con mi hijo ya. ¿Usted tiene un Instagram falso para, no? No tiene micrófono, tiene el de su tienda. No, pero con que diga que no, no, está bien. Sí, el de la tienda, no es falso. Ajá, dale ahí. Imagínate tú, mi Instagram. Ajá. Mi Instagram. Ajá. El Instagram de mi salón, el Instagram de mi tienda. Ok. Más el Instagram de mi niña. Ok. ¿Cómo tú crees que yo voy a poder tener, tío, para poner? Eso es así. Cuatro tengo, imagínate, no. Además, te voy a decir una cosa. Hace un tiempo yo hice una limpieza de mis redes sociales. Sí. Y dejé de seguir cosas que yo entendía. Me eliminaste, Lisa. Y por ejemplo, ¿de quién es la cuenta Nahualove? Ah, tú, no, no, así no. Nahualove, nahualove. Ni idea, ni idea. Pero tú quieres que te diga algo. Yo valoro más, y de verdad lo digo honestamente, una persona que tenga una cuenta real y me pongo un comentario, aunque sea ofensivo, pero desde su cuenta, que uno lo haga desde su Instagram falso. Porque eso es lo que pasa. Tú quieres destilar tu veneno, ten los ovarios y ponlo desde tu perfil. Oye, le tocamos. Exactamente. Es más sensible, ¿eh? Lisa, tú estás listo. Lisa se molestó. A lo digital, ¿qué te pasa? ¿No te deja Joel o qué? Joel nunca me ha limitado. Al contrario. Es al contrario. Al contrario. Dale, dale, dale. Nunca me ha limitado, lo que pasa es que tampoco ha llegado la propuesta y el día que lo haga también quiero hacerlo en un proyecto que me sienta cómoda, pero no me ha llegado la propuesta tampoco. Yo te vi, tú sacas los números sin caer detrás de los números sucios, porque tú tienes la boquita sabrosa, es verdad. Te he escuchado de veces anteriores. Ay, es verdad. Sí, sí, tú sabes qué pasa. Tiene ese perfil, tiene ese perfil. Sí, tiene todos los perfiles. Y tiene un búnker, ¿eh? De información en la montaña. Sí, sí, sí. Que nosotros lo vimos. No, ¿cómo así? El búnker, el búnker. No, Wilson, yo digo que todo se puede decir con respeto y con educación. O sea, cualquier cosa con la que uno esté de acuerdo, tú la puedes decir. Pero Daniel, tenemos los comediantes, cuentas falsas, no van a tener las modelos. ¿Tú también tienes? No, no, alguno, alguno. Tú dijiste, tenemos, o sea, que te está incluyendo. Sí, 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 yo no sé qué es lo que está pasando aquí. Yo no sé. Es que la verdad es que yo soy un tipo como inocente, que no entiendo. Aquí es que vengo a aprender yo. Aquí es que yo vengo a aprender las cosas. Es que definitivamente la comunicación cambió. Me molesta mucho. Yo soy un tipo educado. Yo me formé. Y para lo que yo me preparé en la comunicación, no me funcionó, ni le está funcionando a mucha gente. Solamente a la gente que tiene nombre, trayectoria ya. Y es muy lamentable porque la gente se está yendo, como te vuelvo y lo menciono, detrás del número sucio, creyendo. Voy a poner un canal de YouTube. ¿Tú crees que es poner un canal de YouTube y subir contenido? No es eso. Es un endamiado, una limpieza. Sí, Wilson, pero hay una cosa que también tú tienes que... Tú tienes muchos años en este medio. Y quizás ahora estás haciendo un trabajo digital con el picantico, con la cosita, pero tú no saliste ayer a hacer un show en redes sociales para pegarte. Entonces, eso sucede ahora con mucha gente que quiere entrar en los medios o quiere ser famoso porque esa es otra cosa. Yo quiero que me conozcan, pero ¿a qué precio? Entonces, tú tienes muchos años guayando la yuca. Que tú dijiste, bueno, esto no me ha funcionado, esto no me ha funcionado, vamos a ver esto. Pero no saliste ayer tampoco. Que cabe destacar, valga la cuña, el programa no solamente sale digital. Es el primer programa. Si hay otro, me lo pueden decir para yo. Coño, hice lo mismo que fui. Claro, claro. Es el primer programa que de manera simultánea... Mi plataforma no es una plataforma, una cabina de grabar entrevistas para hacer controversias y luego subirla. No, que es lo que tienen el 98% aquí. Ok. Mi programación es en vivo por radio, televisión, YouTube, Instagram, Facebook, por todas las plataformas. Simultáneo, en vivo. Lo que pasó, pasó, pasó. Yo me meto a veces a chequear. Es así. Tengo una preguntita para ti. Adelante, adelante. Está interesante la cosa. Vi que incluiste, y me alegró muchísimo que le dieras la oportunidad a Kiara Romero, de sumarse a tu espacio. Quizás una personalidad completamente diferente a lo que tú tienes ahí, pero entiendo que es alguien que puede aportar y sumar. ¿De dónde surgió esta idea? ¿Y qué buscas tú con la inclusión de Kiara a tu espacio? Lo mismo que con Rosa Marte, La Rubia, El Toque de Queda. Lo mismo que con Navi, La Tapia. Yo soy antisistema. Yo soy pro-talento. Tú eres pro. Pro-gente que humillan. Entonces, si puedo dar la oportunidad, en el caso de Kiara, estaba fuera de los medios, hay mucha gente, mira que ella, que psicológicamente, nada le va a hacer mejor a una persona, físicamente, mentalmente, que recuperarse, que haciendo lo que le gusta y fuera de cuatro paredes. Muy bien. Pero precisamente acabas de decir que eres pro-talento y también pro-gen... Antisistema. Antisistema. Como se manejan los medios aquí, aborrezco eso. Dame directamente, por ejemplo, lo que buscaste con Kiara, con Navila, con la persona anterior que salió del show. Entonces, definemelas en el tema de talento, de gente que humillan, definemelas con relación a ti. A Kiara, como es a este país, como es a esta sociedad, muy difícil que a Kiara le hubiesen ofrecido un espacio como este quizás. O por la condición física o pensando que ella no está bien quizás de la cabeza o... ¿Qué número va a dar Kiara? Por lo que te he dicho, es el 60% y el 40% buscando el match de lo bien que ella comunica y del nombre que hizo. Y a propósito, que son las técnicas que no le funcionan a mucha gente, la tengo en el Cibao. ¿Verdad? Esa es Kiara. Esa es Kiara. Rosa Marte, luego de su escándalo en el toque de queda, yo la vi fluida, la vi una cara fresca, le piché la bola y la ha bateado por los 400. Tiene más talento que la mayoría de mujeres que están en los medios de comunicación. Ha fluido más. No es quizás el manejo personal que esta sociedad está acostumbrada a ver, pero lo está haciendo bastante bien y ella busca los números sucios sin meterse al lodo. La gente la gente la gente le gusta a Rosa Marte. En el caso de Benja Carolina, después de... ¿Cómo está ella, por cierto? Está muy bien, está en ánimo. El viernes pasado acabamos de grabar el estreno que será este próximo viernes 18. ¿A dónde estrenan? Este próximo viernes 18. Anuncio por aquí, próximo viernes 18, nueve de la noche en cadena de radio, televisión y redes en República Dominicana, Porta del Universo para Puerto Rico y dos estaciones La Nueva y La Mega en Nueva York, sale directo al flow con Benja Carolina. Y además, este mismo viernes a las 9.30 de la noche en las salas de cines de Caribbean Cinemas en Santiago y Santo Domingo, completamente gratis para el público que quiere apoyar. Ok, perfecto. ¿Pero Benja qué va a hacer? ¿Va a entrevistar? No, Benja va a hacer lo que la gente estaba acostumbrada a verla. Ella va a entrevistar, va a presentar, se va a batir, como ella lo sabe hacer. El formato es grabado, primero cuidando a Benja, segundo cuidando el producto, lo que la gente va a ver. Y yo les estoy prometiendo una Benja distinta, estoy prometiendo que van a ver brillando a la reina urbana de República Dominicana estoy prometiendo, me la estoy jugando toda porque estoy prometiendo una escenografía completamente distinta. No hay espacios como ese en República Dominicana. Todo el que hace un programa dice, tengo lo mejor. Pero yo voy a esperar que la gente vea en la televisión y en su propio canal de YouTube directo al Flow RD. Ahí va a ver todo lo que se está haciendo con Benja Carolina. Ella está en ánimo. Todos, todos. Te vi peleando con una chica. Te vi peleando con una chica. ¿Con cuál de esas? No sé, te vi peleando con una chica como que si iba o no iba. ¿Ustedes saben cómo se llama la persona con que te vi peleando? Verónica. ¿Está en tu show o ya no está en tu show? No, 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 no está. Pero se fue ella. ¿Fue una cosa definitiva? Sí, pero fue ella. Se fue, ella se fue por quizás no escuchar lo que yo quería decirle. Que era que había filtrado incluso cosas personales de Benja Carolina en un programa para buscar números. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que por más destructurado y por más orgánico que se sea en la vida, cuando empiezan los proyectos a crecer, de una u otra forma terminas convirtiéndote en un gerente desde el punto de vista serio y entendido de la palabra. Entonces, por más estructurado y por más antisistema que pueda hacerse, termina uno creando su propio sistema y entendiendo quizás mucho a quienes han tenido que ejercer su sistema antes que tú crearas el propio. Entonces, lo único que yo te puedo decir es que realmente como empecé la entrevista contigo, tengo entendido que es un tipo las veces que he visto tu programa, las veces que he visto tu trabajo, te manejas con carácter pero sin utilizar palabras altisonantes, sin decir groserías, es lo que yo he visto de tu programa. Yo la tiro a veces. Ok. Porque se puede ser contundente, se puede ser claro, se puede tener autoridad sin necesidad de estar diciendo groserías ni dándole golpe a las cosas. Hay que dar un golpecito a veces. ¿Ves? Ahí está. No callas. Hay que meterle el match. Claro, porque si tú le das un golpe a eso, la persona o el niño que te está viendo o el joven que te está viendo cuando quiera imponer un concepto le va a dar un golpe al pupitre y ese golpe le va a ir a la vaina y ese golpe se va a ir reproduciendo porque mira lo que yo digo. Mira lo que yo digo. Si un muchacho que va a su colegio escuchando radio todas las mañanas porque su papá los va y los lleva y hace el esfuerzo de que tenga una buena formación y ese niño empieza a ver televisión, radio y cosas donde la gente se expresa de manera que no es correcta va a asumirlo como que es normal. Lo que critiqué de Michael Miguel hace unas semanas un señor con este fuste ¿Con este qué? Oh, Michael Miguel. Ok, ok. El locutor, el animador que yo más admiro de este país yo tengo un poquito de Michael Miguel Michael Miguel tú lo tiras ahí te da una vuelta maroma te hace de todo entonces a esta altura del juego Michael a bajarte a lamerle con tu lengua a esta altura del juego los pies a una mujer que no es tuya y tu mujer y tu esposa detrás de los números sucios a esta altura del juego Bueno, hay pies que llaman la atención ¿Ah? No te hace perdón Hay pies que llaman la atención Oye esto voy para allá te voy a besar aunque se meta quien se meta el niño que está viendo eso en su casa va a hacer eso entonces no me habla a mí de doble moral y más nunca Michael me hable de Netflix y la vaina de Netflix porque tú tenés lo mismo Wilson Hay un tema Lisa tú tienes un lunar un lunar digo yo tú tienes un tatuaje Lisa Claro y me voy a hacer ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde lo tienes? Bueno, con el permiso de Joely no me importa No, no, no Es broma Es broma Es broma Es broma Me encantan los tatuajes y si eso me hace ser no sé de qué manera pues soy lo que sea pero me encantan los tatuajes no creo que sea una razón para discriminar me parece que es algo tan tan desfasado pero bueno te quería decir algo sobre todo porque para quienes estamos cerca de gente que produce televisión o que hace cosas para la televisión o el medio digital sabemos lo que cuesta y yo creo que tú has logrado algo que has logrado meterte y decir a mí me van a tener que respetar quieran o no porque si llegó un momento como que Wilson intentó intentó hasta que finalmente lo logras entonces tener ser la cabeza de un proyecto con todo lo que eso implica le guste a la gente o no le guste porque es opcional consumirlo yo creo que eso merece que te feliciten que te den como que te den tu banda como dicen entonces a mí hay que dármela sí o sí aunque tú no seas del agrado de quien sea no importa pero lograste entrar al mercado y lograste competir así que de verdad que felicidades por eso y hablar del mercado ahora entra al mercado más cómodo porque ahora tiene con qué comprar todo lo que le provoque en el mercado Daniel dijo Wilson al principio que él dice la verdad y que él no le importa y que él dice la verdad entonces Lisa en Santo Domingo es una de las mujeres más informadas tiene un búnker de información un búnker confirmado óyeme con teléfonos satelitales con teléfonos cuatro pantallas tiene cuatro pantallas sí entonces yo me imagino así literalmente en el Cibao a Wilson como en esa temática de el más informado tú tienes tu propio satélite como Lisa Lisa tiene su propio satélite te voy a decir una cosa yo tengo 23 años en los medios sabiendo todo lo tuyo ok espérate no 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 me gusta déjalo déjalo ahí déjalo ahí perdón 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 esto no esto no es ejemplo es literal aquí pero sigue sigue Wilson sigue perdón perdón yo tengo 23 años en este medio mirando recopilando lo tuyo lo tuyo pero yo soy incapaz porque es un tipo leal gracias entonces si yo decidía de verdad hablar yo tengo que mudarme a Madrid pero corriendo claro qué pasó con Braille en Colombia hasta ahora hay mucha gente especulando pero ahí está la línea que yo no cruzo yo tengo que esperar el parto oficial colombiano y república dominicana para saber mientras tanto me conformo con saber la salud de un dominicano la salud de Braille cómo está no importa en qué circunstancias pasó fue un atraco bueno estamos esperando todavía el parte oficial policial de Colombia para entonces debatir tú vas a analizar ese caso no no lo voy a analizar porque no me no somos familia y no de hecho hablamos de eso y los números se quedaron bajitos entonces lo que quiero saber por su salud y ya no el número el número señores se nos acabó el tiempo gracias Wilson por estar con nosotros cuando vamos a hacer un segmento aquí directo al español perfecto cuando tú quieras directo al español para enseñar la parte de presentador y presentadoras cómo se habla en español eso podría ser interesante aunque estoy pensando en hacer un segmento en una nueva etapa de aquí se habla español que se llame esto no es youtube esto no es youtube no vamos a la parte y ya estamos de vuelta como ahora nadie ahora nadie es televisión nadie es radio esto no es youtube y le va a terminar poniendo esto no está facturando exactamente señores estamos de vuelta que no está